Bueno, este, Gerardina, ¿verdad te toca Gerardina? ¿Qué nos va a hacer? Ah, tiene algo preciosísimo. Cuéntanos un poquito, Gerardina, aquí hay una para todos, ahí tienes uno. Cuéntanos un poquito sobre esta violetera que tantos recuerdos puede traer a nuestro público. Bueno. ¿Es una zarzuela? Sí, creo que sí, pero yo donde la vi fue justamente en una película de Sara Montiel, que se llamaba así, La Violetera, y me gusta muchísimo esa canción. De hecho, a mí este género que es el cuplé, me ha gustado mucho, me ha fascinado desde niña. Siempre el doble juego o el coqueteo de una manera fina, creo que es muy interesante y que además nuestras raíces mexicanas también de esa picardía… Sí. Sí. ¿Qué esta no la cantaba Rafael con esa picardía? Como tú dices que solamente… No, 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 creo que no. Yo le oí alguna vez cantar, no sé, si en una reunión, una de estas canciones que eran típicamente, pues no eran para hombre en el buen sentido de la palabra, ni mucho más. Y él lo hacía con mucha naturaleza, evidente, pero en fin, así es él. Adelante, por favor, Gerardín Martínez, esta mezzo-soprano que nos interpreta La Violetera. Adelante, maestros. Adelante, maestros. Adelante, maestros. con londrinas que van piando, que van piando. Llévelos té, señorito, no vale más que un río. Llévelos té, esterramito, llévelos té, esterramito, a lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su voz risueña lo que se dice un tipo de madrileña. Llévelos té, señorito, no vale más que un río. Llévelos té, esterramito, llévelos té, esterramito, a lucirlo en el ojal. Llévelos té, esterramito, llévelos té, esterramito, llévelos té, esterramito, Gracias.